Bienvenidos a la 31ª edición del Foro de Karate Virtual, un espacio dedicado a promover la unicidad de los estilos de Karate y las artes marciales. En esta reunión vamos a dar inicio al ciclo de conferencias 2021 del Foro. Gracias por el tiempo y por la dedicación de compartir juntos este nuevo año que comienza. Se fue un año con muchas dificultades y a la vez nos regaló enormes oportunidades, entre ellas poder construir juntos este espacio de Karate Virtual, en el que el afecto, el respeto y la fascinación de descubrir experiencias e incorporar nuevas y maravillosas personas a nuestras vidas se ha hecho realidad. En el año que se fue, se fueron también con él varios amigos, amigos a los que intentaremos recordar siempre, desde el lugar de sus enseñanzas, de lo que nos compartieron y nos dieron, tanto de sus virtudes como de sus defectos, porque son justamente sus defectos los que nos entregan la oportunidad de aprender de nuestras propias miserias y limitaciones. Y en el año que se fue también conocimos nuevos amigos y colegas, relaciones ricas, repletas de experiencias, sensaciones y percepciones únicas, que nos invitan a profundizar el vínculo en los años venideros y aprovechar también, por qué no, este humilde espacio para ello. Si los años que se van y los que llegan, las ausencias y las bienvenidas, nos dejan algo tangible, es la certeza que el tiempo para ser mejores karatekas, artistas marciales y personas, no es más el mañana, nuestro tiempo es hoy. Y frente a lo fugaz de todo lo que nos rodea, queda esto, espacios, momentos compartidos, tiempos dedicados a aquello que realmente nos moviliza y nos apasiona. Así que con estas humildes palabras de apertura, le damos bienvenida a la edición 2021 del Foro de Karate Virtual, agradeciendo nuevamente la felicidad que nos produce compartir con cada uno de ustedes. en este momento, que es especial. Y le damos entonces la palabra a Cacho, desde Italia, para dar comienzo a la actividad programada para el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, ya nos habíamos saludado antes y reitero los saludos para todos y un abrazo grande y un abrazo grande y buen año. La idea de empezar el año tirando, digamos, la suma de lo que se hizo durante el año, pero no exponiendo a nosotros, hicimos esto, hicimos esto otro y esto otro todavía, no. ¿Qué cosa? Cada uno de nosotros gustó, disfrutó o se enojó por sentir cosas que se dijeron en este foro. La idea es sentir a todos para, si es el caso, mejorar muchos aspectos de nuestras exposiciones, porque el que tuvo del inicio habrá notado que pasando el tiempo, se fue cambiando la manera de hacer, creo que mejoramos un poco, lo podrán decir ustedes, ¿no? Yo recibí tantísimo, muchísimo de este foro, muchas cosas que yo creía se fortalecieron, otras cosas tuve que cambiar, la evidencia me dice Cacho vos te equivocabas, una de esas es mejor como la ves todo otro y no como la ves vos. Bueno, la idea es que cada uno de nosotros incluyo, digamos, nuestros sentimientos a respeto de este foro. No sé cómo organizarlo, pienso que podría ser como estábamos haciendo hasta ahora, alzada de mano para intervenir y decir las cosas. Bueno, vamos a comenzar para dar un poquitito de motivación para que cada uno se anime a expandir sus propios pensamientos. Yo creo que desde el principio a hoy había un crecimiento más que importante, yo diría esencial, para que cada uno de nosotros tome conciencia de que a mí me pasó algo muy particular, que fue haber creído de que a lo mejor iba en un camino correcto y la diversificación que me fueron presentando todos mis colegas, fue aumentando mi necesidad de curiosidad y de investigación. Eso motivó a que me plantee otros interrogantes dentro de la práctica del karate, que vienen desde otras disciplinas que yo no las consideraba con una profundidad, no por ignorarlos, pero si no por estar basado en mi aprendizaje en un camino netamente esencializado por la práctica del karate. Yo creo que hoy, y más allá de la práctica del coriocinario, del conocimiento de lo que significa el jiu, el khipu, el kaitchi, y todo eso me converge en un punto a pensar de que la unicidad de la práctica, no solo por los estilos de karate, sino aquello que nos movilizan como seres humanos y nos sensibilizan a descubrirnos y revelarnos ciertas cosas como individuos y como personas que quieren mejorar día a día a través de la práctica de estas disciplinas que nos descubren y nos hacen combatir contra nuestros propios elementos que están dentro de ellos. Como decíamos siempre, dentro de cualquier persona que relativiza el hecho de que los enemigos no están afuera, están dentro de ellos. Y creo que este es un punto fundamental para darnos cuenta de que el hecho de que nos encuentran todos juntos en este momento y tratando de contagiarnos desde esa perspectiva y esa felicidad y esa armonía que pretendemos, nos hace que nos escuchemos desde adentro, desde el corazón y desde el alma, y no sencillamente como soy. Yo creo que esto ha sido un antes y un después, por lo menos desde mi práctica personal o de mi búsqueda personal. Y les agradezco a cada uno de ustedes, de los que ha expuesto, y de todos aquellos que van a exponer, lo que van a descubrir y van a revelar dentro de mi curiosidad y mi interés por satisfacer. Lo que interiormente a veces no sé qué es lo que busco, pero sé qué gusta. Gracias, Gerardo. Vilma, a vos la palabra. Gracias, Amílcar. Yo me incorporé después, las primeras sesiones de carácter virtual del foro no las vi, no participé de ellas, hasta que un día, bueno, Amílcar me invitó a participar, cosa que le agradezco muchísimo, porque me volví a encontrar en este foro, aparte con gente con la cual hacía mucho tiempo que no me veía y con la cual habíamos compartido muchos momentos y de torneos, de práctica, de amistad, de charlas. Entonces, creo que es fundamental. En algún momento le dije a Gabriel, ustedes no pensaban, cuando empezaron a desarrollar este foro, me parece que lo armaron como un tema de encontrarse a la distancia, los amigos, los conocidos, para charlar un rato de algo que nos unía, pero creo que no tomaron dimensión de hasta dónde llegaron como grupo organizador y hasta dónde pueden llegar. Creo que no tiene límites y realmente los felicito porque lo han hecho con muchísima pasión, con muchísimo amor, con muchísimo respeto y con muchísima profesionalidad. Entonces, me parece muy importante destacar eso y creo que más allá de poder que una conferencia nos puede haber gustado más que otra o el desarrollo de una más que otra, en todas se aprende algo, no solamente de la conferencia, sino después de la relación y del intercambio y de la charla y de las preguntas y de lo que cada uno aporta en forma individual y grupal a este foro. Entonces, creo que todo lo que he visto, todo lo que he escuchado, de todos aprendí y todo es positivo. Así que lo felicito y realmente espero que podamos seguir durante mucho tiempo, porque más allá de que esto fue generado por una situación especial que está viviendo el mundo, creo que nos abre una puerta muy grande para podernos contactar gente de todo el mundo, a pesar de la distancia y poder charlar y opinar y decir lo que queremos decir. Nos une un gran amor por esta actividad, un arte, una disciplina cualquiera, karate, judo, taekwondo, no importa. Creo que todas tienen un mismo hilo conductor en algunos aspectos, sobre todo en lo que tiene que ver con los afectos y las relaciones humanas. Así que gracias por eso y espero poder seguir acompañándolos y que ustedes sigan adelante, que no bajen los brazos, a pesar de que sé que es mucho trabajo lo que hacen. Y a veces las obligaciones personales también pesan, pero creo que lo hacen con mucho amor y que es muy importante lo que están haciendo. Muchas gracias. Gracias a vos, Vilma. Gracias, Gerardo. Quizás para voluntar o para expandir a lo mejor la necesidad que todos tienen, quizás esto sería muy falto a la verdad en todo esto. Creo que esto surgió, para que todos sepan de dónde surge, de una persona que ve más allá de lo que yo puedo ver y que calculo que está dentro de sus genes, y que es Gabriel. Gabriel notó que esto había salido como una actividad alternativa dentro de la práctica de karate, que era Zoom, que era Instagram. y él encontró en esto una necesidad social, facultada desde su trabajo personal, de su actividad personal, en que se hiciera este foro. Él me convoca, me invita, yo realmente no tenía ni idea, me lo proporciona. Y hoy creo que es el hecho de que cada uno de nosotros podamos a lo mejor emitir alguna propuesta, alguna interrogante. Pero yo creo que está todo factibilizado en la necesidad de comunicación que tenemos al face to face o al touch de cada uno que tiene. Porque no tenemos otra forma a veces de comunicarnos con Robert, con Francis, con Conforza, y que Juan Gerich mismo, y perdón a aquello que nos puede emitir en Roberto. Pero yo creo que es una forma de estar más cerca, más allá de las etnias, las culturas, los países que nos separan y que en realidad lo que no nos tiene que separar es la necesidad de ser seres humanos. Y que todos sentimos de la misma manera y de la misma forma. Gabriel ha tenido la sensibilidad de poder unirnos en este medio y creo que es una virtud que ha tenido él de ver más allá de lo que por lo menos yo podía ver. hablo en mi caso por fin. Y creo que hoy es un hecho, la sencilla razón de que estemos en este medio y que cada uno de nosotros podamos opinar de lo que estamos viendo a través de distintas exposiciones que hubo. Yo creo que cada una de esas exposiciones tuvo una riqueza inmensa y la riqueza radica en la emocionalidad y la entrega que tuvo cada uno de ellos. Gracias, Gerardo. Alberto, adelante. Micrófono, micrófono, por favor. Bueno, buenas tardes desde México, saludos. Primero que nada quisiera agregar tres cosas. La primera de estas es que este tipo de intercambio no hubiera podido ser, a no ser por la desgracia que acaba de ocurrir en el mundial, la situación de la pandemia. Sin la pandemia, este tipo de información, este tipo de intercambio internacional no hubiera sido posible. Esto porque mucha gente de nosotros, de la vieja, no creemos en el aprendizaje o no creemos en el aprendizaje de este tipo. Buscamos siempre un aprendizaje directo, un aprendizaje de persona a persona, un aprendizaje presencial. Entonces, al hacer eso así, nos cerramos a la posibilidad de intercambio internacional y de aprendizaje a través de este tipo de plataformas. La pandemia nos ha obligado a tomar esta situación en serio y a modificar nuestras formas de pensar para reaprender y buscar nuevas metodologías de aprendizaje y enseñarse por un plan. Por otro lado, tenemos la situación del lenguaje. También la situación que se dio con la pandemia ha obligado a que muchos de nosotros busquemos alternativas en la comunicación en el lenguaje. Algunos lo han hecho a través de videos y legislativos en los que casi no se habla. Otros han buscado interactuar en internet, en los traductores en línea, lo más pronto posible. Algunos otros compañeros han buscado gente, como en este foro, que hable otro idioma, que haga la traducción en el momento oportuno. Y todo esto ha hecho que seamos más conscientes de que la comunicación entre nosotros es muy, muy importante mantener. Y en tercer punto, aunque esto suelga algo chocante, este tipo de comunicación ha derribado mitos y ha derribado también falsas creencias. Ahora que todos estamos en línea en el momento, podemos confirmar en el momento si lo que se está diciendo, lo que se dijo, lo que se vio, es cierto y hasta qué punto. Entonces, desde todas las perspectivas, esto es positivo. Lo malo de esto es que, como toda situación nueva, pues al inicio trae errores, trae detalles que hay que ir corrigiendo con el tiempo. Y también, yo creo que esto que ya inició no se va a abandonar, sino que se va a hacer un poquito más especializado, poco a poco. Las plataformas también van a tener la oportunidad de hacer otras modificaciones que nos van a ayudar a hacer esta enseñanza más eficiente y esta forma de compartir también más lucrativa. es lo que quería agregar. Y pues, obviamente, el inicio del Sensei y Gabriel, han estado iniciando en todo el mundo muchos otros instructores, en todos los tipos de idiomas. Y también la ventaja es que hay muchos grupos semejantes y pues cada quien tendrá la oportunidad de interactuar con ellos y de estar en el grupo que más le compre. Saludos a todos, que pasen feliz año. Gracias, Alberto. Cristiano. Yo creo que soy de... Buenas tardes. Yo creo que soy de los últimos miembros en acceder al grupo y quisiera comentarles mi opinión al respecto. Siento que una de las características principales que tiene el grupo, además de ser muy profesional y muy respetuoso ante las artes marciales, es la humildad. Y esa humildad que refleja cada uno de los maestros que están aquí ha permitido que se hablen de temas muy interesantes y que están fuera del día a día. O de cada uno de nuestros estilos. Quizás aquí hay maestros de Shotokan, aquí hay maestros de Shurin Ryu, aquí hay maestros de Wetch Ryu. Y hemos permitido ver puntos de vista diferentes. Entonces, a mí como un practicante de karate, pues me ha enriquecido muchísimo. Y estoy esperando con ansias volver a dar las clases para compartir con mis alumnos lo que yo he aprendido acá. Entonces no tengo otra cosa que agradecer al grupo completo la disposición, el tiempo, el profesionalismo que han hecho en seleccionar los temas y en buscar a los referentes de cada uno de los temas. Estoy seguro que van a conseguir personas de la élite de karate mundial para que vengan a hablar y a dar sus opiniones. En todo caso, gracias por la humildad, por mantenerse siempre con un pensamiento que ayer lo estaba diciendo en una reunión, un pensamiento de cinta blanca y en esa mentalidad humilde que nos ha permitido crecer a todos. Eso es lo que yo quería aportar. Gracias, Cristian. Carlos. Bueno, buenas tardes a los que nos saludé a este sitio. Yo un poco para reafirmar lo que han comentado Alberto, por ejemplo, que dijo este tema de las comunicaciones. Yo lo experimento personalmente. Estoy haciendo trabajo para una empresa y estoy haciendo home office. Y la gente de recursos humanos nos explicaba que todo esto estaba proyectado para el 2030. Quiere decir que adelantamos 10 años con todo este sistema forzado por la pandemia. La tecnología está, faltaba el proceso humano, que ustedes saben que el proceso humano es lento, pero nos supimos adaptar. Por otro lado, no solo participo con el entusiasmo desde las primeras charlas, de hecho esto tuvo una previa en Instagram, que Sensei Pimentel junto con Miguel Ordóñez, Sensei también amigo nuestro, fueron haciendo unas charlas los sábados que después derivó a instancia de la gestión de Gabriel en este foro de Karate Virtual. Yo estoy sorprendido de las cosas que hemos vivido, de las distintas charlas. Les voy a compartir. Este mes, yo empecé enero del 71, cumplo 50 años, que estoy empezando a hacer carácter porque siempre se empieza. Y a lo mejor en forma chistosa, en forma de humor, decía, ¿y qué es Karate? Y este año, a través de todas las charlas que tuvimos, que no fueron todas de Karate, fueron de meditación, fueron de distintas perspectivas, de escritores súper reconocidos. Acá tenemos a Robert, tenemos a Vilma, y los que hemos tenido, yo jamás en la vida lo veía en Facebook, como nombre, como autor, alguien famoso. Después de tenerlo acá en el foro, yo decía, esto no es posible. Tocaba la pantalla, a ver, sí, sí, no es posible. La transversalidad que tenemos en Karate es como que va respondiendo la pregunta de qué es Karate. Está lleno de muchas cosas, porque cuántas veces nos tenemos que concentrar, cuántas veces tenemos que animar, es decir, entramos en nuestro interior, salimos del mismo para llegar al otro. Realmente fue un año muy rico, al menos para mí, en este ámbito. Yo pasé el COVID en octubre, el día 17, que Mr. Hand dio su charla, le había dicho que yo iba a hacer un regalo de puntaño, y fue ese día que estaba internado en Karate. Pero bueno, estaba celebrando la vida, como yo digo, porque pasé ese momento y estoy en el camino, como digo siempre. Y conocer gente maravillosa, realmente, en este momento somos unos 14, 15 personas. Creo que son todos maravillosos, realmente eso a mí me ayuda mucho, porque me anima y me enriquece. Como recién se mencionó también, está lo social, este contacto y este enriquecimiento mucho. Así que yo apuesto por seguir en esto, con todo lo que yo pueda hacer, que no es mucho, pero cuenten conmigo, y bueno, espero contar con ustedes también. Yo ya les digo que para mí es muchas gracias, y sigamos adelante. Gracias, es de mucho tiempo que quería escucharte hablar a vos. Por fin lo hiciste. Nosotros preparamos un breve reasunto de lo que se hizo el año pasado. Si tienen un poquito de paciencia, Gabriel se los puede hacer ver. Medir la fiebre, medir la fiebre en realidad es un tema muy controvertido, porque llega tarde para una cantidad de personas que pueden estar transmitiendo el virus. Hola, me llamo Gabriel. Soy de Jerusalén. Afortunadamente desde Lebron. Estoy trabajando con Martial Arts durante los últimos 17 años. Tal como me has presentado, yo soy del este de Jerusalén. El camino que me ha presentado la vida en esta oportunidad de estar vivo, que es genial, y compartir un poco con ustedes. Por eso se va a volcar poco a poco a más a un diálogo que a una exposición. Aquí hay mucha gente que desde mi más tierna edad fue ejemplo mío y sigue siendo. Y traen una idea bastante moderna de lo que era la práctica de Karate en Japón extraído de las universidades. Lógicamente, que ese tipo de Karate era un Karate tendiendo a ser físico y deportivo. Y va calor por la argentina invitación que tuvieron de recordarme. Soy una persona que practica Karate como todos los que estamos hoy acá, nada más. Bien, como dijo el profesor Bacaló, gracias por la presentación y le agradezco la presencia a todos que estén escuchando este pequeño grano de arena que les voy a relatar. Yo me desempeño siempre en el Conteniented Boxing y le voy a hacer una breve referencia. ¿Qué es lo que se llama? Sí, muchas gracias. En alguna situación voy a preguntar Fabián para tomar más porque habla en español y mi idea, después de 20 años que lo enseñé, es que puedo dormir, si no hubiera hecho un nuevo avión. Poner el karate en una posición, para empezar a hablar de esa posición. Claramente, yo no tengo una gran preparación, yo soy un poco así. Entonces yo tengo una virtud. Por decir todo eso, ¿soy yo? ¿Estás hablando de mí? Bueno, empecé, como dijo Ciencia Pimentel, en Pensilvania, en el noreste de los Estados Unidos. Desparramándose, digamos, llegando también a Occidente. Y para entender un poco estas filosofías tan antiguas, o esta cultura tan vasta, que corresponde a aquel periodo preclásico de la India antigua, cuando la India aún no era antigua. En otros casos, razones de agradecimiento hacia los estilos y maestros y demás, centrándonos en el arte, por ahí perdemos un poco de vista a las personas. Esa es una opinión que yo tengo en particular, ¿no? Y lo que yo creo que tiene el maravilloso... ¿Te imaginas? La nena fuera a practicar karate. Mi mamá fanática de la natación. No, ni loco. ¿Cómo vas a ir a practicar karate? No, no, eso es de hombre. Y bueno, en ese momento, uno estaba con papá y mamá 15 años, hace 45 años atrás, no había más que hablar. Tendremos el했는데, por ejemplo, hasta que la SAS. Personalidad de las series de liberación naقة sobre mi mamá... Lo que es que no creo que esa cosa existe efectivamente por ser ese momento. O sea que esperarse con laomas... Hay que determinar que karate existió quizás por tantos años en la forma de kata, kumete o okinawa. y para verificar eso Continuar mis estudios allí, tuve la suerte de vivir más de 10 años en Japón y recorrer todo el país Estuve estudiando en Chukuba, que es la zona del Kanto, del norte de Tokio Luego en Kansa y la zona de Kioto también y finalmente en Okinawa Así que recorrí Nueva York Vancouver, no es todo, no sé, creo que es mi culpa de algún momento Pero, Vancouver fue donde vivía en los 80 años antes de emigrar a Japón Cuando me emigró primero En el 77 comenzó lucha libre y fue campeón a nivel provincia de Pernambuco A nivel provincial Un karate bastante diluido tal vez Siempre lo pensé, hasta mucho tiempo después de tener más información Me di cuenta que sí era cierto Que había mucho karate que no estaba dentro de mi perspectiva Pero bueno He hecho el invitación para la lectura Y es importante para mí, me gustaría invitar la memoria de su padre Karate, de Shinjo Hiroshi Sensei It must have been an extraordinary to have been taught by such a great man of knowledge. I'm brought to you and I have deep respect and appreciate. Kata. No tenemos karate. Es Kata lo que ha traído karate desde los siglos pasados hasta hoy día. Y aquí tenemos algunas fotos en Okinawa hace 100 años practicando. En los últimos tiempos. I was lucky enough to be able to go to Okinawa in 1960 with the United States Marine Corps. And I was 19 years old. I had served less than a year in the Marine Corps when I arrived. Panchito, no sé si estás en condiciones de aparecer, pero me gustaría que en algún momento charlemos. Quiero que sepan que tanto Franco, Julián y Panchito son como parte de mi familia en la vida, no solamente en el karate. Fue a través del karate que nació esta filiación, esta hermandad. Y para mí es un honor. No sabía que iba a ser. La práctica, yo les puedo decir desde mi perspectiva personal y algo que ha sido corroborado por otros instructores que también practican tanto Naifanshin como Sanchin, es que la diferencia entre Sanchin y Naifanshin es el Shibori. Sanchin y Naifanshin tienen ambos Shime y Neri. Sanchin y Naifanshin no es solo de karate, el libro deja en claro que el karate es una parte fundamental, principal de la vida del maestro Anko Itoso. Quiero comentar antes de empezar a transmitir el video, que lo que vamos a hacer es primero la katapa Zaidai para que todos la vean y aquel que la conoce la recuerde y el que no la conoce que sepa de qué estamos hablando. Y después vamos a hacer un renzoku que es la mitad. Bueno, esto es un pequeño contributo para recordarnos. Da cierta impresión ver las primeras ediciones y toda la gente que pasó. Bueno, me gustaría que todavía haya alguno que no habló, que nos cuente su testimonianza, firma, dale. Bien, continuo, lo entiendo. Hoy, no sé, Gabriel, si lo viste, te mandé los links de donde están en la página. Bueno, y como eso ha generado tantas cosas, la necesidad de alguien de presentar un libro, o como hoy, que Robert nos va a dar una primicia también. Entonces, bueno, creo que no solamente importante lo que pasa adentro, sino lo que genera, ¿no? Lo que sale hacia afuera también de este libro. Gracias, Vilma. Dale fuerte. Muchas gracias. Pues yo me integré más o menos en el mes de agosto, si no me equivoco, cuando Vilma nos hizo el favor de compartir un poco. Y, pues bueno, no hay mucho que decir, simplemente estoy agradecido porque prácticamente como todos los compañeros lo han comentado, eso se ha convertido en un alimento, ¿no? Bueno, importante para el conocimiento, pero más importante, creo yo, el encontrar personas que mantienen mucho respeto entre sí y que podemos platicar y podemos crecer y podemos compartir cosas juntos. Eso para mí es lo más importante. Nosotros a veces comentamos a los niños o a las mamás de los niños, de los alumnos, que karate en sí no es importante, que tirar patadas o aprender katas. Pasa un segundo término, que lo más importante de karate es lo que te puede dejar, lo que puedes dejar a otras personas y que otras personas puedan dejarte a ti como referencia, como experiencias y sobre todo la amistad y el respeto ante todos, ¿no? Eso para mí es muy valioso. Yo se los comenté el primer día que me integré al grupo, que estaba sorprendido. Y les confieso, estaba nervioso porque yo no sabía a qué me enfrentaba. Yo veía sus nombres y no los conocía. De hecho, creo que solo a Vilma tenía un poco de referencia. Pero cuando empecé a escuchar, pues me espanté más. Porque dije, Dios, estoy en medio de, con todo respeto, de monstruos de karate, gente que sabe mucho karate, y eso me inquietaba. Sin embargo, he corroborado que son personas perfectamente normales y de gran corazón. Y eso para mí es importante. Es importante el poder tener confianza, el poder tener apertura. El camino de karate en mi persona ha sido un poco complicado, hablando en ese sentido. Ha sido un poco pasar en terracería con algunas experiencias. Entonces, les confieso que ha sido muy grato. Agradezco mucho la apertura. Agradezco su amistad, a Gabriel, que fue quien me invitó a participar cuando yo escribí sin saber a lo que me enfrentaba. Y estoy muy contento de haberles conocido y de participar en estos foros. Gracias y ojalá que podamos seguir caminando y creciendo junto en este camino. Gracias a todos. Gracias a vos. Trataremos de seguir haciéndolo en nuestra posibilidad. Francisco, ¿querías hablar? Bueno, sí, antes que nada, buen día a todos. Ya no pude saludarlos con la atención que requerían porque mi hija vieron que estaba por ahí corriendo por todos lados. Pero aquí estamos. Feliz año y felices fiestas. Yo sé que fueron diferentes, pero por suerte seguimos aquí juntos a la distancia. Lo que quería comentar es que al ir por primera vez al seminario de Jesse Encamp tuve una sensación de que al llegar a entrenar con estas personas que se juntaron, sentí que eran amigos de mucho tiempo antes de conocerlos, sin embargo, había una distancia bastante amplia por el lenguaje, ya que a pesar de que puedo entender bastante bien el inglés, me es difícil comunicarme en inglés con ellos. Al entrar a este foro fue algo parecido porque me encontré como que ya tenía amigos y familiares que estaba esperando conocer con ustedes. Y es lo que quería comentar, que es como si mi familia del karate hubiera crecido. Y la palabra es cursi, pero es muy lindo tener a esta calidad de personas como compañeros y que ahora sé que puedo comunicarme con ustedes. Y es algo que agradezco mucho haber conseguido con este foro. Entonces, realmente gracias por hacerme parte de este proyecto y que siga por mucho más tiempo. Muchas gracias a todos. Gracias a vos, Francisco. Gracias por estar. Bueno, hay algunos que... Eh, cobran bien. Quería mencionar que esta obra es colectiva y que nos sentimos profundamente honrados de estas palabras tan generosas. Y que en el marco de esto que se dio, sucedieron algunos hechos que son verdaderamente hitos injustamente históricos. ¿Por qué injustamente? Porque este foro, como bien dijo Bisma Sensei, sin pretenderlo, terminó canalizando una necesidad y dando espacio a un conjunto de iniciativas que verdaderamente entendemos van a cambiar el ámbito de nuestro karate y de nuestras artes. La primera de ellas es haber colaborado desde nuestro humilde espacio y posibilidades en el fortalecimiento y la creación de Bujintivi. Bujintivi es una iniciativa que surge entre Venezuela, Estados Unidos y Okinawa. La primera de ellas termina desplegándose por el mundo y termina siendo el primer canal de televisión específicamente orientado a las artes nacionales. Y que lo hace desde un espíritu profundamente generoso y respetuoso. Y en ese sentido, creemos que culturalmente es algo hermoso que está surgiendo y que esperemos que realmente crezca y se siga desarrollando en este 2021. En segundo lugar, como bien comentaba Bisma Sensei, Christian Belina Sensei de Austria, que a través de este foro, con la colaboración de Bisma y de Márquez Sensei de México, logró hacer por primera vez un libro escrito en función de esta plática que se dio en el foro, en tres idiomas. En alemán, por supuesto, en inglés y también en español. Y esta colaboración es algo que a nosotros nos hace sentir profundamente orgullosos de poder ser parte. En tercer lugar, haber conocido a personas como Thomas Feldman, quien se vio motivado para poder concluir su libro sobre el maestro Itosu. E incluso darnos la oportunidad de estrenar la tapa de su libro con su ilustrador en la última reunión en este foro. Y por último quiero mencionar, lo dejé último justamente porque hay un video al respecto que ha preparado para la ocasión, al maestro Robert Hunt de los Estados Unidos, quien, bueno, no deseo adelantar exactamente de qué se trata, pero en forma general este foro tiene la posibilidad hoy de observar y ser partícipe del extremo, del trailer de su serie de Netflix. Si no sea Robert Sensei, si pudiera por favor habilitar su micrófono y cuando usted me lo indique, después que haga la introducción correspondiente, por lo que nos ha servido. Gracias. Bueno, primero quería decir que agradezco mucho la oportunidad de ser parte de este grupo. Es muy interesante hablar con gente en todas partes del mundo. Yo he viajado mucho durante mi vida tratando de aprender más karate y conocer a más gente. Fui a Europa, viví en Europa, fui a Japón, viví en Japón. Trataba de aprender un poco de japonés, de francés, de italiano para hablar con cacho y otras, de alemán, para hablar con la gente. Porque me gusta conocer a la gente del mundo. Porque nosotros somos iguales, somos los mismos en todas partes. Se ve aquí que estamos hablando de cosas que todos entendemos y que somos personas regulares, si se puede decir eso. En karate, en el mundo del karate, hay mucha gente que piensa que son mejores que los otros, que tienen títulos y eso y eso, pero la verdad es que todos estamos practicando la misma cosa. Nos interesa la misma cosa. Aunque practicamos distintos estilos, no, eso no. Porque todo es lo mismo, al fin. Estamos tratando de aprender este arte marcial antiguo de Okinawa. Y no sé si un día lo entenderé, pero estoy tratando de entender eso. He tenido algunas oportunidades durante este año en películas, en libros y todo eso. Tengo amigos que quieren usar lo que yo he hecho, mis libros y screenplays y todo eso. Y ahora, este año, yo creo que Netflix va a comprar o poner algunas cosas mías. Películas, una película, una serie de El Arte y el Camino de Karate, un documentario de Karate. Y estamos trabajando ahorita en ese documentario. Y tenía que mandar a Netflix algo para que ellos vean lo que estamos tratando de hacer. Y por eso hice un video, un video, digo, para introducir la idea del documentario que estamos haciendo. Y Gabriel, y tenemos este video en inglés, pero el famoso Gabriel lo hizo también ayer para nosotros en español. y yo creo que es eso que vamos a enseñar, ¿no? Gabriel. Se dice que deberíamos remontarnos más de dos mil años atrás, en la antigua China. Técnicas secretas de combate. Creadas, afinadas y pulidas por más de un milenio. Desarrolladas por grandes sacerdotes del monasterio llamado Xiaolin y por monjes que vivían en la montaña. En estos tranquilos santuarios, estos sacerdotes practicaban su arte marcial, hasta que su actuación iguale a los superhéroes y sus mismos nombres se transformen en leyenda. y por lo que no se despedida, y el Chile y su Magellan cero y estщil desde asandar. Gracias por ver el video. Gracias, gracias a todos. Quería enseñarles las variedades de karate hoy día y los años antiguos y la combinación que es y cómo es muy popular hoy día. Y voy a tratar de hacer un documentario que explica lo que nosotros estamos hablando todos los sábados aquí. La misma cosa que tenemos estas ideas, estos sentimientos que tenemos. Y no el karate de las películas, sino el karate que nosotros de verdad practicamos. Una cosita más, el hombre tocando el tambor es un amigo mío. Gracias. No es profesional. Pero yo creo que es bueno. Gracias, gracias Gabriel. Gracias Robert. Digamos que es una otra medalla que karate virtual se cuelga. Bueno, Gerardo, te tengo un ratito esperando porque Carlito quería agregar algo. Puede ser. Dale, Carlito. Carlos, Juan Cusso. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Buenas tardes. Bueno, gracias por el espacio. Gracias a mis compañeros, a los participantes, a los disertantes por enriquecernos día a día a través de estas ediciones de karate virtual. Y bueno, mi pensamiento es que este fenómeno vino para quedarse. Que vamos a transitar una nueva era en cuanto a la difusión, el conocimiento, el crecimiento, la información, el enriquecimiento del conocimiento, de interacción con gente de otros países y de otras disciplinas. Así que bueno, agradecer al otro, digamos. No importa lo que haga el otro, siempre nos va a aportar algo para reflexionar sobre el camino que nosotros estamos eligiendo y para crecer con ellos. Y por supuesto para conocerlo y reconocerlo y respetarlo en un ambiente de armonía, que creo que es la búsqueda final de todo lo que hagamos a través de esta disciplina. La armonía con los demás, pero por supuesto más importante la armonía con uno mismo. Gracias a todos y un abrazo afectuoso para seguir adelante. Gracias. Gracias Carlos. Muchas gracias. ¿Gerardo? Sí, mi pregunta más que nada va a estar dedicada a Robert, que si él pudiese relatar un poco lo que fue la Odisea sobre la proyección o el alcance que tiene su documental dentro de un ámbito bastante difícil de acceder, que es Netflix supongo, al menos lo que uno puede mirar de esta ignorante posición que es la misma. ¿Cómo fue su posibilidad para poder acceder a eso? No te entendí bien. No sé qué pasa, pero no te entiendo a ti. Si pudieras relatar cómo accediste a poder entrar en tu documental dentro del ámbito de Netflix. Pues Sí, escribí una película, pues escribí un libro primero, y desde allá escribí dos o tres películas. una de las películas le interesa a los productores en Hollywood. No tiene nada que ver con karate, es distinto. Pero después de hablar con ellos acerca de esa película me preguntaron ¿qué más tienes? ¿Tienes algo más? Porque Netflix y todos los otros están buscando algo para poner en sus en la televisión porque no hay porque no hay mucho. ¿Sabes? Necesitan mucho más. Ya no saben que si vamos a tener cines como tuvimos antes porque durante el COVID nadie va a decir y no hay. Y creen que en el futuro la mayoría de las películas que van a hacer van a hacer para la televisión, para Netflix o Prime o todas esas cosas. Así que están buscando contento como decimos en los Estados Unidos contento y no sé si es contento. Contenido, sensei. Contenida? Gracias. Sí, estamos y estoy aprendiendo a hablar español también y entender el castellano de Argentina porque para mí es un poco difícil y agradezco mucho que hay gente de aquí de México porque les puedo entender muy bien. Estoy acostumbrado a hablar con los mexicanos y los españoles pero los argentinos no. Así que tengo tres o cuatro cosas que ellos tienen interés en poner en Netflix y la gente que iban a comprar mi screenplay ¿cómo se dice eso en Gabriel? Screenplay Gabriel ¿cómo se dice en español? Película ¿Mane? Película Oh, película que querían comprar mi película Guión 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 Sí, Guión 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 Muy bien gracias profesor Ellos tienen conexiones con gente que trabajan para Netflix Todo el mundo en este que están son amigos ¿sabes? La gente de las películas todos son amigos y una persona conoce a esta persona conoce a esta persona y están hablando siempre de cosas y los productores de mi película conocen a gente en Netflix ellos preguntaron a ellos si hay más y ellos dijeron pues sí creemos y me preguntaron a mí si tengo más y si yo digo sí pues tengo más y puedo hacer más puedo puedo como Vilma sabes podemos continuar escribiendo siempre porque podemos hacer más ahora lo que yo estoy tratando de hacer es con este documentario y la serie de películas sobre el arte y el camino es incluir gente que practican karate en todo el mundo hay una parte en el documentario que se trata de karate en el mundo y espero que parte de eso puede ser de Argentina y de México porque ustedes tienen el mundo que habla español tiene muchísima gente que practica karate y lo practican bien y yo yo creo yo quiero incluir esto en el documentario también así que bueno al fin quiero decir que si alguien tiene contenida que piensan que le interesaría Netflix o Hollywood avísame y yo lo puedo pasar tenemos esta conexión ya y lo podemos usar para todos si ustedes quieren hacer si quieren hacer ser parte de mi documentario eso es también también yo iré a Argentina o México ustedes pueden venir aquí o lo que sea o lo podemos hacer de otra manera pero quiero incluir ustedes en este idea ya de todas maneras lo que sería interesante que pudieras proyectar también ya que la oportunidad y el señor de Austria de Austria de Austria perdón Christian Melina de Austria Christian Melina de Austria y de Alemania sería interesante yo tuve acceso a tu libro mi arte mi camino y yo creo que sería un lindo aporte a este medio que tuvieramos todos la oportunidad yo la tuve y la estoy traducendo a la medida que puedo pero que conozcan tu tu pluma tu pincel tu escritura porque me pareció una historia la de Dani Va muy bonita y muy llena de contenidos realmente asombrosos y maravillosos como este historia pues si tu me autorizas yo puedo hacerla compartir o ni más sería un honor que que tu lo presentaras acá en este medio de tu libro por lo menos tú y yo podemos ir al cine para verlo juntos si 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 pues si quieren ser parte gracias maestro ahora espero si avante adelante adelante no está bien ya terminé estoy hablando demasiado eh hay alguien más que darnos una testimonianza de lo vivido no se ve Eric no se se ve todo blanco si lo percibí no la tapa del libro de de sensibilidad que yo tengo en mi mi lector virtual pero no se ve por cuanto de la luz bueno puedo hablar yo un saludo a todos de brasil yo no sé por qué los otros brasileños no están acá yo invito a todos no ven yo pienso que que tiene miedo de escuchar el español argentino que se yo para mí fue fue una experiencia muy importante estar aquí presente en el carácter virtual porque yo no lo conocía el foro un día lo vi un post en facebook yo hice mi inscripción y ahí empecé a ir en todas las que pude y que más me encantó es que me agregaron como de brazos abiertos yo me sentí recibido con mucho cariño todo mi respeto mucho y me agregaron como a mí me siento como una familia acá porque me siento libre para expresar mis ideas para para tentar agregar y yo aprendo mucho en todas las charlas hay siempre contenido que que yo no esperaba escuchar y todo eso cambia mi manera de pensar sobre el carácter porque el carácter seguramente no es solamente la práctica física para mí se da como le he dicho la peña y la espada el conocimiento la literatura y también la práctica marcial y acá claro no estamos haciendo la práctica físicamente pero estamos charlando cambiando ideas con los otros y todas las ideas las tocan a otro que hace cambiar cómo se ve el carácter esto es muy importante a menos a mí y yo pienso que a toda la mayoría entonces yo pienso que este foro logró algo riquísimo y que va a ayudar a muchas personas que quieren comprender y hablar un poco más del carácter pero además de la práctica de la teoría de todo el carácter yo pienso que el más importante en el carácter en el mundo en la cultura del carácter son los amigos las personas que conocemos las personas que estamos juntos en el día a día porque ahora con con este foro y con todo que se te ha pasado con las redes sociales porque ahora estamos encerrados en las casas estamos en contacto con mucha gente en el mundo a pesar que me gusta pelear es claro me gusta estar con las patadas con la persona si no yo estaba practicando voleibol que se yo pero yo sé que cuando yo esté viejito yo no puedo más pelear yo voy a tener los amigos que me respetan que yo construí las amistad por todo el tiempo en la práctica de carácter y esto para mí es lo más importante porque lo más que gustamos estar en esta plástica peleando y todo no estamos siempre peleando hay momentos que estamos más cambios los amigos están ahí entonces para mí es lo más importante y yo pienso también que esto acá una reunión virtual por la internet yo pienso que esta posibilidad estaba estaba en el mundo hace unos años no solamente ahora pero muchos no creían ser posible hacer esto y que no se podía aprender y debatir pero yo pienso que que la incidencia de carácter se da mucho por el lenguaje se dice algo se explica algo con el lenguaje y lo otro comprende entonces se sabe usar el lenguaje y se sabe comprender el lenguaje y se aprende es claro se aprende de manera diferente que la práctica la práctica física personalmente uno con otro pero se aprende todavía entonces yo pienso que el carácter virtual es algo que se va a mantener por mucho mucho tiempo y que va a lograr ayudar a mucha gente a se mantener en la práctica de carácter a mejorar su conocimiento y cambiar su manera de observar el mundo alrededor porque hizo a mí seguramente y a esto estoy muy grato a todos que están acá que siempre tuvieron que tuvieron palabras muy caridosa para mí con respeto y todo más yo pienso que esto gracias a todos gracias a vos bueno Carlos que no hablaba nunca ahora quiere hablar dos veces no 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 es para agregar algo ya que aprovechando que Eric dijo que estamos en familia yo voy a hacer una confidencia respecto a lo que dijo Jorge de que practicando karate en este foro descubrió que éramos todos personas normales yo voy a ampliar un poco eso alguien acá en el foro dice que gente como yo y otros somos dinosaurios así que no somos tan normales nada más si nos venden a los dinosaurios me ha charme me ha charme yo creo que esto va espero por lo menos que siga adelante esto este mismo el zoom ¿no? ¿dónde está Gabriel? se escapó Gabriel bueno Gabriel te vamos a interrogar técnicamente ¿no? para ver cómo 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 van cambiando las cosas ¿no? en este año ¿qué pasó? ¿cuántas actualizaciones hizo Zoom? desconozco Cacho ¿cuántas actualizaciones del sistema? muchas no estudiaste no estudiaste no estudiaste muchas no si no lo las conté pero hubo muchas actualizaciones que Zoom te propone porque se va adaptando a las nuevas necesidades creo que nosotros igual que Zoom ¿no? tenemos que adaptarlo a las nuevas necesidades las nuevas necesidades nos dicen que esta manera de hacer o de aprender como dice Eric ¿no? como decía Alberto ¿no? que se pensaba que no era que no iba a ser imposible y en vez es imposible y es posible de manera distinta es posible entender algunas cosas conocer un montón de gente y como decía son todos iguales como decía ahora es una cosa muy muy linda ¿no? en este periodo de tiempo yo soy un poco desprolijo ¿no? en todas las cosas que hago a Karate 2 yo siempre dije Karate porque era más corto era más fácil y va intuitivo así nomás ¿no? después de todo este tiempo este añito que estamos acá trabajando me parece que es injusto decir Karate sería más justo decirlo yo no me acuerdo quién fue creo que son palabras de Cense Susía corregime Vilma si me equivoco que decía que la meta es el camino y bueno la meta es el Do si por ejemplo yo me presento a hacer un examen para rendir que pasó decimoquinto me presento con Gerardo y le digo Gerardo ¿cuál es el programa? y Gerardo me dice bueno desarrollar una técnica mostramos un buncal y mostramos un cata entonces yo voy y le digo le muestro una foto y yo cogué hecho perfecto le muestro una persona en el suelo y yo pegándole como si fuera la terminación de un buncay y le muestro el saludo final de un cata si yo fuese o fuera ¿cómo se dice? bueno finalista tendría que decir que están bien las cosas pero en realidad no está bien eso en realidad eso no me está diciendo nada todo el proceso para hacer el yokogeri toda la secuencia del movimiento de hacer el yokogeri toda la secuencia del buncay toda la secuencia del cata significa cual cosa algo una foto en el final ser finalista no me dice mucho de los procesos que hice para llegar a ese final y bueno eso es una una confirma que yo tuve en todo este tiempo con con este foro me estaba pidiendo la palabra al Alberto pero se fue Alberto Cruz Alberto Cruz a vos la palabra micrófono micrófono perdón me estoy moviendo mucho porque mis nietos andan jugando bastante entonces te cuento con ellos disculpen ahí quería recalcar algunos puntos que acaban de comentar este yo entrené mucho con maestros japoneses entre los maestros japoneses que tuve fue el maestro Matsumoto el maestro Ura el maestro Murayama sobre todo y en clase normal en clase regular el aspecto técnico es sobresaliente es muy importante pero el aprendizaje teórico se daba después de la clase generalmente durante el momento en que nos estábamos cambiando en los vestidores alguien hacía una pregunta y la pregunta la respondía por el maestro y daba el inquietud para otras preguntas en el cual el maestro nos daba respuesta en ese momento respuestas que uno nos hubiera dado durante la clase posiblemente porque no quería interrumpir el movimiento técnico o porque no había el tiempo necesario y con el maestro Germán Mendoza con el que estoy actualmente el maestro Germán Mendoza es mexicano pero de enseñanza japonesa este he aprendido mucho con él en las charlas de café después de entrenar vamos y nos tomamos un café o tomamos un refresco y durante esas charlas esa convivencia se aprende se aprende mucho más de lo que se puede aprender en clase en clase es nivel técnico y eso es indispensable es cierto pero el nivel RIRON el nivel de los principios universales de la teoría se aprende en ese tipo de charlas entonces este tipo de foros son como a las charlas después del entrenamiento así es como yo lo quiero ver por ahí un maestro importante me decía que aprender por ese sistema era complicado y que enseñar digo bueno es que si queremos aprender a nivel técnico a nivel técnico pues no el nivel técnico tiene otra metodología otra forma de hacerlo un paso a paso una sesión dedicada únicamente a aprender cómo hacer su movimiento de pierna buscar el ángulo correcto de la cámara y esos detalles son complicados pero si lo tomamos como la charla del café después de entrenar y sobre todo que somos gente que tiene experiencia en esto el aprendizaje es impresionante en eso no hay forma de decir que no sirve es al contrario da mucho material para estudio personal también hay esto el estilismo los estilistas generalmente no quieren contaminarse entre comillas con otras ideas de otros estilos porque sienten que traicionan su estilo traicionan a su maestro o que los va a perjudicar creo que es una mentalidad limitada que no los va a dejar crecer entonces yo recomiendo mucho este tipo de charlas a nivel técnico es otra cosa a nivel de una clase es otra cosa pero a nivel como las está llevando en la presentación y como estamos charlando me parece excelente era todo lo que quería decir gracias muchas gracias alberto jorge querías agregar algo yo quiero preguntar a gabriel a ustedes que están dirigiendo este foro cuál es el paso a seguir qué es lo que sigue de este foro les voy a hacer referencia a un comentario que alguna vez escuché no sé de quién pero pero fue hace muchos años que justamente lo que acaba de decir ahorita alberto la parte inversa de eso que muchas veces las pláticas se tienen que terminar con un karate dentro de un tatami entonces esa es una parte interesante para mí también a mí voy a hablar por mí a mí me encantaría poder conocer de ustedes que ustedes pudieran compartirnos como hace unos el último foro que Vilma nos compartió sus videos con karate y explicando se me hizo súper interesante y creo que cada uno cada uno tiene algo que aportar aparte de esta de esta parte importante que es la charla yo estoy de acuerdo con lo que dijo alberto ahorita que ciertamente cuando tú terminas de entrenar el segundo entrenamiento se hace en el vestidor eso es verdad a nosotros nos apagaban la luz porque nos seguíamos muchas horas dentro del vestidor platicando y nos tenía que correr el sensei y apagaba la luz pues ya me quiero dormir pero bueno viéndolo a la inversa creo que también sería algo interesante si alguna ocasión no sé si rompemos con el esquema de este foro si no no es lo que está contemplado pero sería también muy interesante un día platicar con Kartegui no sé qué opinan es una buenísima idea teníamos que ver cómo implementarla pero muy bueno para hablar yo bueno esta mañana yo hice una placa de Wechiriu con practicantes de Wechiriu y todo el mundo y hacemos una vez al mes ahora en el principio de la pandemia hacíamos una vez por semana ahora estamos haciendo una vez al mes ese da bien hay su dificultad pero se pasa bien como acá hay un problema otro con la internet pero se puede hacer generalmente una persona se va acomodando el ejercicio la práctica los otros se van acompañando después se cambia para otro y vamos cambiando ideas yo tengo un grupo de Perú que están dando clase de Wechiriu por Zoom y se va sí, sí yo también hago lecciones vía Zoom porque acá están cerradas los filmes pero creo que la idea de Jorge no es hacer una lección todos juntos sino que cada uno proponga algo como propuso Vilma si no entendí mal Jorge es correcto sí un foro abierto sería una locura yo pienso que habría que darle un espacio quizá a dos a dos expositores durante la sesión porque tres horas a lo mejor es demasiado o que cada quien solicite el tiempo que requiere y obviamente eres dueño de tu del foro las preguntas como se hace al final podemos hacer las preguntas de lo que se ve y de esa forma creo que pudiera caminar más fácil nosotros también tomamos clase y seminarios desde Okinawa y también desde Estados Unidos y funciona bastante bien si faltaba alguna prueba de que juntándonos y sintiéndonos uno con otro puedan venir nuevas ideas acá está Jorge para reinventir eso gracias Jorge yo puedo decir una experiencia que yo tuve una semana atrás con esta cosa de aprender que además del dojo de la práctica física en el dojo yo pienso que sea totalmente posible que se aprenda algo en los libros en los videos porque además porque escribimos libros de karakter porque creamos videos explicando las técnicas y no se puede aprender claro que se puede es diferente pero se puede por ejemplo hace unas dos semanas yo estaba viendo un documentario del sensei Nakazone en Bullying TV el sensei Nakazone estaba explicando el concepto de chinguchi y chinguchi era un concepto que estaba difícil en mi cabeza yo estaba intentando comprender pero no seguía bien lo escuché lo vi otra vez yo no yo pienso que comprendí ahora después del video me fui afuera a entrenar mi kata aplicando lo que comprendí de sensei Nakazone y yo percibí la diferencia la distinta forma de hacer el kata entonces claro yo comprendo un poco más el karate que una persona que nunca ha entrenado pero por un video que yo escuché el concepto yo reflectí sobre el concepto y lo apliqué a mi cuerpo aprendí algo nuevo entonces para mí está cierto que es posible que bueno que bueno si a veces es más complicado del lado que del que uno está explicando que del lado que uno está escuchando es nosotros estamos muy acostumbrados a tener siempre alguien enfrente con el cual uno le ve la cara se ve se ve si entiende si no entiende la expresión del rostro en cambio cuando uno lo hace a través de una cámara y no tiene con quien generar el ida y vuelta es difícil es un desafío pero nada es imposible y creo que es un excelente recurso para para poder seguir aprendiendo gracias bilba acá nosotros cristian adelante si quería a lo largo de mi experiencia como karate que he tenido la oportunidad de entrenar en diferentes estilos de karate al principio me sentía que estaba traicionando a mi maestro como otro exponente pero después de que me dieron la carta blanca por cuestiones de viaje lo que aprendí fue que de un estilo puedo agarrar técnicas y aplicarlas a mi estilo y lo que he hecho es simplemente crecer como artista marcial creo que aquí todos podemos concentrar solo para tratar de aportar algo a lo que estaban proponiendo una técnica o un bunkai o un estilo de quijón típico de nuestro dojo y estoy seguro que nuestra práctica va a crecer así sea el mismo bunkai oizuki yakosuki yutuke en un orden diferente o en direcciones diferentes nos puede dar habilidades que quizás no entrenamos todos los días en la práctica de nuestro gimnasio y esa podría ser una idea donde podríamos implementar la práctica con karate como están proponiendo gracias por tu contributo Cristiano quien más tiene algo para decir para contar lo que quería decir hay 17 participantes y somos 10 acá en la pantalla hay algunos que están escondiditos ahí que sería lindo que hable eco luis luis a vos la palabra ahí me escuchas Amílcar buenas tardes buenas tardes a todos estoy en muy bien perfecto yo estoy en México fui invitado por el sensei Alberto Cruz a la sesión como puedo ver pues me siento en casa me siento en familia con los comentarios que hacen todos ustedes al final el karate indistintamente de las credenciales pues te va puliendo el carácter entonces me identifico con la mayoría de ustedes con la forma en que hablan y en que comparten sus experiencias lo que puedo aportar a lo que estoy viendo es me gustaría mucho compartirles mi forma de ver el karate muy resumido yo he tenido la oportunidad como lo mencionaba ahorita Cristian y me imagino que todos los demás también de entrenar con diferentes maestros entonces mi forma de ver el karate desde hace 24 años desde que estaba más chavito más niño es muy pragmática o sea si agarro una patada que se va con mi altura con mi cuerpo con mi cardio con mi forma de poder hacer por mencionar un elemento pues me lo quedo en mi repertorio personal y después voy tomando otra y otra hasta pues no estoy diciendo que hacer mi propio estilo pero si hacer mi propio repertorio de técnicas con las que me siento seguro que puedo desempeñarlo así mismo con las katas aunque la currícula del dojo tenga no sé 15 16 18 pues las tengo que dominar porque soy un practicante pero al final me quedo con las 4 o 5 que se quedan con mi forma de pensar o con mi forma de interpretarlas porque a lo mejor hay algunas que es más sencillo poderlas interpretar y hay katas muy 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 profundas no sé por mencionar Naihanchi con Shodan y Danzanda muy muy profundas y a lo mejor me puedo quedar con algo como más básico que me pueda sacar de un apuro y que bajo la ley de la legítima defensa tampoco me pueda meter en un aprieto por hacer un ataque tan demoledor a algún contrincante entonces pues muchas gracias Alberto por la invitación yo estoy ahorita de escucha y gracias a todos por las contribuciones que están haciendo Milka mucho gusto gracias a vos gracias por tu colaboración por tu aporte me parece que Osvaldo quería hablar pero no lo encuentro te cobalo hola gracias un enorme gusto compartir me parecía irrespetuoso estar estaba haciendo otras cosas pues estaba escuchándolo a todos atentamente no estaba con la pantalla ante todo desearle a cada uno de los presentes lo mejor para adelante en esta vida en esta situación en esto que nos deparará la esperanza y la fe la fortaleza interior que nos permite como practicantes de toda la vida de karate y de otras artes con las que nos relacionamos aprendimos a abrirnos todos están comentando y con mucha sabiduría su experiencia y volcándolo compartiéndolo creo que hay tanto material tanta riqueza en cada uno de ustedes que al expresarlo tan abiertamente es como lo que decía sensei carlo hace un ratito que él cree en una nueva era ¿no? Carlos creo que comentate de esa manera lo que pude escuchar porque hace un ratito recién le pude enganchar con ustedes creo que está en cada uno de nosotros y en la madurez que hemos aprendido algunos mucho más que yo porque ustedes son nuestros referentes la mayoría de los que observo acá y da sumo placer así que creo y comparto eso que decía carlos de que se vienen otras cosas una evolución porque tiene que ver con con la humanidad con la sociedad con el lugar que hemos creo opcionado para caminar en el do en el sendero los valores la cantidad de valores que van solidificando nuestro ser y la idea de avanzar pregonando todos esos conceptos que hemos recibido de nuestro referente yo escucho a cada uno de ustedes leo a varios de ustedes lo escucho y en sus textos está también esa expresión de fortalecer el do acá han vuelto algunos a practicar ahora compañeros del inicio del karate estamos cursando ahora el año 35 en coronda una ciudad pequeña para los que no conocen en relación a las ciudades grandes es cabecera del departamento de San Jerónimo la provincia de Santa Fe pero hay ciudades como Galvez que es más grande que coronda tiene que ver con la antigüedad creo bueno hasta acá por una cuestión de amistad en su momento me remito un poco al origen que tiene que ver con a quienes seguimos quienes nos marcaron el camino y ahí relaciono como se conocieron y opcionaron por el karate en una época de la universidad en el gimnasio de la universidad y por calle Moreno de ese Gerardo todos lo conocen plenamente y ahí floreció esa amistad entre Sempai Osvaldo David Bondino el doctor Bondino y quien fuera después nuestro sensei aquí sensei Miguel Sánchez y a través de cada momento extra que compartimos que recién también hacían referencia creo que Sensei Luis hacía referencia si no me equivoco o no recuerdo quien otro hizo referencia a la postprática al tiempo posterior que es tan rico en cuanto a compartir algún refresco pero lo que más se comparte el consejo la aclaración y la ayuda el apoyo de ese profesor ese maestro ese referente que nos guía en todos los lugares y se practica ese tercer tiempo con tanta riqueza bueno todas esas cosas han marcado en cierto momento cuando flaquean la fuerza cuando algunos quieren bajar los brazos cuando se se analiza cuando están en una etapa de su vida que flojan mala los altibajos que tenemos como ser humano en el trabajo los afectos en la familia y lógicamente eso se observa en el docho y todo el bagaje de herramientas de conceptos que tenemos de carácter nos ayudan a sostener a esos referentes hoy mi experiencia marca que en 35 años he visto entrar por la puerta a un compañero de siempre a varios compañeros de siempre incluso desde la primera clase en corona y es un sabor especial poder solidificarlo ayudarlo a sobrellevar los años poder retomar con fe y con sapiencia sabiendo que el cuerpo no es como hace hace tres largas décadas que está contagiado de lo mundano de lo natural y de que somos seres pasajeros en la vida pero tenemos esta pasión y hay que buscar hay que hurgar investigar y no no chocar con con esa esa barrera que creemos que es infranqueable y creo que muchos varios de ellos se dieron cuenta de que algunos querían hacer como antes digo no no tienen que bajar un cambio porque van a tener una respuesta lógica no no somos una maquinita éramos más jóvenes hoy no así que esa nueva nueva era y esta circunstancia de la vida creo que coincido con lo de Carlos y que esto que estamos compartiendo yo es como motivarlo respetuosamente y darlo muy ubicadamente a que cada uno individualmente fortalezca la búsqueda el pensamiento y la proyección porque creo que son tiempos muy importantes para el resto de la vida para los que teníamos con nosotros en cada lugar practicando que por diferentes circunstancias no lo están más ahora por este dilema que vivimos y hay que buscarle las herramientas las alternativas volvernos a reinventar como dicen todos y esta es una expresión clara de que se puede de que podemos ampliar el campo de apertura del karate hacia toda la sociedad con mucha mayor riqueza creo que está en nosotros cada uno de ustedes yo me tomo el atrevimiento de un respetuoso y dedicado atrevimiento de motivarlo a todo eso que ustedes estaban pensando hasta ahora y Dios quiera yo lo estoy haciendo ahora estaba proyectando algo que se los tiene a ustedes como acá estamos en verano algunos no están en este hemisferio de lo que están compartiendo Coronda está a la vera de un río del río Coronda y bueno es particularmente la sociedad como una sociedad pequeña al lado del río no van a hacer muchos esfuerzos o muchos sacrificios para buscar más allá de los que son apasionados por diferentes actividades de los ríos el resto por eso no es simple entonces nos debemos reinventar reinventar es más lindo quedarse en la playa a la vera del río tomando mate refrigerio una buena cerveza pescado lo que se pueda pero es una vida que contagia en el verano de esa manera cómo reinventarnos con esta situación de la pandemia y esto que estamos compartiendo es una expresión que probablemente hemos dado un montón de exhibiciones con Censel Miguel con Osvaldo me ha tocado yo la he llevado adelante y hemos ganado un espacio muy importante pero también creo en la reflexión de que tenemos que mostrar otra faceta que la sociedad pueda ver que el carácte brinda alguien dijo creo que Luis de legítima defensa todo un tema yo soy retirado funcionario de un organismo de seguridad a través de Censel Miguel se desarrolló oficialmente la legítima defensa y la legítima defensa a mí entender y a mí comprender en base a cómo se vino desarrollando todo el aprendizaje y todo lo trasladado a la práctica institucional y las responsabilidades funcionales del Estado en la ley la defensa personal es una cosa y la legítima defensa es otra de la cual nosotros particularmente lo veo en línea general hablo documentos la defensa personal hablamos todos porque todos nos desarrollamos a través del carácte en el contacto físico y evaluamos avanzamos maduramos en eso pero la legítima defensa como bien dice la primera palabra legítima viene de la ley y la ley establece responsabilidades muy importantes para los artistas marciales principalmente para aquellos que públicamente tienen un nombre y apellido entonces es un peso contundente en estos momentos yo también me voy a sincerar tenemos un hijo de nuestra escuela que está detenido legalmente en cuanto al comportamiento equivocado que marcó la ley una responsabilidad está sujeto en la provincia de Santa Fe y lo van a ver públicamente creo que en febrero o marzo es un caso que después lo hablaremos fue un alumno mío y es penoso pero bueno después se separó se fue por Capraba Capraba en Argentina es algo rudimentario con todo el respeto hacia el Capraba y el origen y de donde viene pero confundieron muchas personas y mucha gente bueno vino el caso comenzar lo legal con el tema de la responsabilidad así que hay un bagaje impresionante inacabable de conocimiento de sabiduría y de marcar un camino correcto y es el que he escuchado de todos ustedes sobre el Do el Budo el Sem todo se comienza a relacionar a partir de que comenzamos a madurar y investigamos cada vez más entonces para abajo nuestros alumnos son condescendientes de nuestros buenos y correctos consejos bueno me fui disculpenme por la rama y me extendí un millón de gracias por este espacio Sensei Amiga espero sepan interpretar un poco lo que me extendí una cosa traía la otra y destacar mi reconocimiento a cada uno de ustedes y mis felicitaciones por la oportunidad que nos brindan a nosotros que venimos por atrás mirándolo y aprendiendo de ustedes muchísimas gracias gracias a vos Valde gracias por contarnos todas estas cosas bueno ahora le voy a pasar la palabra a Gabriel para terminar esta reunión quiero agradecer de corazón a todos porque por primera vez todos hablamos y todos nos escuchamos y es como si estuviéramos en el bar tomando un vaso de agua está bien a vos bueno entonces previo a realizar el cierre de la rica jornada del día de hoy anunciar las próximas pláticas las próximas charlas del foro de carácter virtual nuestra próxima reunión no será el sábado 23 es decir en 14 días sino que será el domingo domingo 24 a las 8 de la mañana hora México DF 11 de la mañana hora Argentina 15 horas Europa ¿por qué esta razón? ya que el disertante será James Pankiewicz el maestro Pankiewicz desde Okinawa estará con nosotros y da la diferencia horaria hemos decidido dejarlo para el día domingo 24 la charla estará dedicada a la siguiente temática el estado actual del carácter okinawense y su futuro perspectiva de un insider tengamos en cuenta que el maestro Pankiewicz es una de las figuras prominentes como extranjero que vive en la isla de Okinawa hace tantos años en inglés el título de la charla ya que se dará en inglés y en español con traducción simultánea será The current state of Okinawa and Karate and the future and insider's perspective luego en dos semanas posteriores ya los días sábados como siempre al horario habitual estará con nosotros el 6 del 2 el maestro Mahomet Chalés desde Curitiba en Brasil es un maestro que habla japonés y llama madre muy bien relacionado y nos va a explicar sus experiencias en el Japón y los vínculos de su maestro con otros grandes maestros formadores de la historia de Carabón la siguiente plática será el día 20 del 2 es decir dos semanas después siempre en el horario del sábado habitual es decir que la única excepción será en la próxima plática el día domingo 24 como dijimos en el horario de las 11 a.m el horario de Argentina el día 20 del 2 estará con nosotros seguramente estamos coordinando ya los últimos detalles un famoso competidor un gran competidor desde Venezuela el maestro internacional Antonio Díaz para contarnos su experiencia competitiva el 6 del 3 ya en el mes de marzo estará con nosotros The Watch You View el maestro Gustavo Gondra que el maestro Eric Rodríguez desde Brasil está tramitando esa reunión para hablarnos de las características particulares de este estilo de carácter y finalmente la última plática que anunciamos es el día 23 del 3 estará con nosotros un gran formador de talentos una de las figuras más prominentes de América Latina el venezolano Manuel Pasos el maestro Pasos nos contará algunos secretos de la formación de grandes competidores a nivel internacional entonces dicho esto nos veremos el próximo domingo no es el siguiente de aquí a 15 días agradecer esta construcción colectiva que hemos hecho en el día de hoy en esta 31ª edición del foro de carácter virtual agradecer al maestro Robert Hunt por haber tenido la generosidad de estrenar el trailer del trailer en su próxima en su próximo documental en Netflix en este humilde ámbito y agradecerle por supuesto a Cacho desde Italia por la gestión de la reunión del día de hoy en este coloquio denominado sensaciones y experiencias de carácter en su próximo adopción y agradecerle a Cacho de carácter de carácter Gracias.